El presidente Andrés Manuel López Obrador fue objeto de todo tipo de críticas convertidas en ofensas, agravios, escarnios, mofas durante su visita a Washington en la que se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden. La oposición no ahondó en los planteamientos hechos por el mandatario mexicano ni presentó una contrapropuesta, sino que se limitó a la crítica superficial sobre la manera en la que se sentó López Obrador, el tiempo que se tomó en leer sus planteamientos o la manera en la que iba vestido. En Twitter, por ejemplo, se colocó la tendencia mamarracho, un intento por hacer ver al presidente de México como alguien que no merece respeto por su manera de vestir, su forma de hablar o por su forma de sentarse o ponerse de pie. Las ofensas, aunque han arreciado desde que ocupa Palacio Nacional, no son nada nuevo para López Obrador. Una élite del sector empresarial pagó una campaña en las elecciones presidenciales de 2006 para colocar la idea de que era un peligro para México. Pero a otros niveles, esa ofensa parece un ramo de rosas. Los agravios suelen ser escatológicos e incluso peores, contra sus hijos o contra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Analistas consultados descartaron que esas ofensas debiliten al jefe del Ejecutivo Federal y, por consecuencia, den ventaja a la oposición frente al electorado. El crecimiento del lópez obradorismo ha sido exponencial, con una popularidad arriba del 60% en apenas unos años, mientras que la oposición sufre una sangría territorial y a duras penas ha podido mantener bajo sus colores algunos estados. Que ha quedado claro que no saben de lo que están hablando, que desconocen la nueva dinámica diplomática que se está haciendo, que han quedado rebasados y les ha quedado muy grande la estrategia para con Estados Unidos del presidente. Y bueno, pues como siempre han recurrido a los insultos, a las descalificaciones, a esa suerte de sinsentidos que lo que dejan ver es que políticamente tienen un nivel muy disminuido y han querido manejar esto como lo han manejado antes, no es la primera vez. Recordemos cuando le tocó a la secretaria de Economía, Daniel Cloutier, ir a una reunión en el extranjero, criticaron su vestimenta, o cuando criticaron a Roberto Velasco por comer cacahuates en una mesa de conversaciones diplomáticas, o cuando criticaron a la ex secretaria de Economía Graciela porque traía pantalón y no vestido. Es decir, todas estas críticas que se han ido haciendo, que está bien, bueno, puede ir bien para la política nacional, total es la manera en la que se vinculan estos discursos políticos, pero ya para un tema tan importante como lo es la relación México-Estados Unidos y la visita del presidente a Estados Unidos, pues queda claro que no están construyendo narrativas distintas, incluso más allá de los sectores opositores de partidos, sino también ciertos opinadores, articulistas, que se dieron cuenta que estaban equivocados y que también nos dimos cuenta que nos estuvieron mintiendo todos estos meses porque la realidad no era esa, ¿no? Los observadores consultados creen además que las ofensas polarizan a la sociedad mexicana y hacen poco para llevar votantes hacia la derecha o para sacarlos de la izquierda, el ala política donde se coloca López Obrador. Las mofas enojan a un sector del electorado y los radicalizan a favor del dirigente social. A López Obrador le interesa más que lo entienda la gente sencilla y común de México, a que lo entiendan los especialistas, los técnicos rebuscados, que inventan lenguajes encriptados que solamente los iniciados entienden porque eso es lo que les hace sentirse que ellos son diferentes y superiores a la mayoría de la gente. Pero la verdad, el problema que tienen quienes no entienden a López Obrador es que la mayoría de la gente en este país se identifica con él. Por primera vez un segmento mayoritario de la población dice, es que ese presidente habla como nosotros, es como nosotros, come lo mismo que nosotros.